hola amigos qué tal cómo están aquí estamos una nueva aventura con el pata de chucho en esta oportunidad venimos acá siempre a holocuilta a mi lugar favorito de las pupusas sí señor de las pupusas de arroz de esas que son cocinadas en comal que son las que a mí tanto me gustan un saludo a todos los amigos que les gustan las pupusas de arroz y precisamente hoy es un vídeo especial porque traemos una visita desde israel que van a probar por primera vez las pupusas de arroz salvadoreña si así es se trata de siva nuestra amiga siva que ha venido acá a deleitarse a probar las pupusas de arroz hechas en comal así mis amigos así que hoy viene acompañado en esta oportunidad con su prima que ella también es judía es que por primera vez viene a probar las pupusas y las va a probar de arroz hemos pedido pupusas de queso con loroco con ayote y con jalapeño y ahí de frijol con queso pero bueno amigos la idea es que quiero compartirles esta experiencia que vamos a hacer con las aventuras de nuestra amiga siva aquí perdón aquí estamos una vez más y bueno vamos a ver qué tal qué tal sirva bienvenida al salvador de nuevo gracias estoy muy feliz de estar aquí de nuevo y ahora con tu prima que es la primera vez que viene para salvador como se llama tu prima se llama dada y qué significa oro oro otra cosa bien interesante que nuestra abuela si se llama jorget como y qué significa es un nombre no tiene nada no significa nada entonces el papá de ella y mi papá son hermanos y decidieron tener el tiempo de su mamá yo es la primera que nací y ella también la primera son primas hermanas y son las primerizas y se pone el nombre de nuestra abuela ella la ama y yo viva soy oro y luz qué interesante bueno bueno entonces estamos cumpliendo nuestro sueño salir en un paisaje así algo fuerte y grande afuera del país desde que tuvimos 15 años y ahora que tenemos no quiero decir un poquito más de 15 años estamos cumpliendo el sueño ya cuántos hijos tienes tú Siva 3 3 y tú 4 4 me ganó bueno es tu primera vez en el salvador sí sí ok pero en américa segunda vez verdad o tercera vez no en américa en américa no o sea yo digo ha visitado estados unidos me imagino argentina Argentina Brasil Chile Chile eh cuba no cuba no ok no centroamérica México tampoco méxico no todavía méxico no bueno pero ella es argentino por eso ella viene seguido para Argentina por eso es que habla español también jajaja jajaja bueno ¿ya has probado las pupusas? sí ¿ya has probado las pupusas? no ah no no nunca ah no nada jajaja 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 no solo en los videos vio jajaja vio ok ya fuiste a saber cómo las hacen ¿ya viste cómo las hacen? ahí te dejamos tímenes ¿sí? ok sí bueno entonces va a ser la primera vez que vas a probar pupusas ¿verdad? te cuento hay dos tipos de pupusas una envase de arroz es la que vas a probar hoy y otra envase a maíz ok son dos ingredientes totalmente diferentes entonces ahorita vas a probar por primera vez las de arroz ¿verdad? en otra oportunidad vamos a probar las de maíz y ahí me dices con cuál al final te quedas si con las de arroz o con las de maíz ¿te parece? bueno ¿quieres mandar algún saludo allí a algunos familiares o amigos que en español puedan en español no ah pues en hebreo pues vaya en hebreo a tu esposo que líeco ¿qué le�co? que le preocupo que le preocupo porque le preocupo ¿qué le preocupo que le preocupo que le preocupo que le preocupo porque estamos en un lugar bien auténtico, bien lindo, en Olokulta, yo no dejo Olokulta, y es la primera vez para ella a probar pupusa. Y después de prueba, se va a contar si le gustó o no, si o no. Y mira Siva, hoy vinieron unos anfitriones, aquí están Manolo y Panchita, que por primera vez hicimos que fueran con nosotros al aeropuerto, mira, entonces los llevamos. Nos llevamos toda la idea. Así que le damos la bienvenida en nombre del staff del youtubero Salvador Oye y de mi familia, ¿verdad? Que estamos acá iniciando el primer día de aventuras, ¿verdad? Claro, nos queda mucho más. Bueno, 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 y aparte de eso, bueno, ya vimos cómo recibiste un vehículo en alquiler, hoy vamos a la segunda etapa que es el, gracias a la aplicación, que has rentado un apartamento, ¿verdad? Sí. Y vamos a conocer qué tan bonito es, ¿verdad? Sí, sí. Pero mira, te voy a hacer una pregunta, tuvimos en una oportunidad, yo te quise traer acá, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Y? Alguien te dijo, no, sí va. No, es peligroso. Es peligroso. Vamos, vamos de aquí. Sí. ¿Y tú me prometiste algo después? Sí. ¿Qué me prometiste? Te dije que la primera cosa que voy a hacer, cuando llego para Panchalano otra vez, ¿sí? Directamente para Lucita en ese lugar. Sí. Sí. ¿Y está peligroso? Ah, ok. Para nada. Nada que ver. Para nada. Muchas veces se habla en Mal del Salvador, pero por ignorancia no es que sea así, ¿verdad? ¿Sabes por qué estoy aquí? ¿Sí? Tan seguido. ¿Sí? Para ocupar el nombre de Salvador, para enseñar al mundo que pasear aquí en El Salvador es lo mejor del mundo. Ok. Y no le digo por nada. Es verdad. Ese lugar es precioso. Tiene mucho para ofrecer al autorista. He empezado del paisaje, del verde, de la gastronomía, de la gente. Todo está perfecto. Más cosas vamos a ver más adelante. Ok. Y estoy hablando con israelitas. Voy a El Salvador. Ok. El mejor lugar del mundo. Ok. Gracias, gracias. Bienvenidas las dos, ¿verdad? Vas a tomar café y agua, ¿verdad? Acá nos acompaña Jeralyn. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís? Estar acá con nuestras amigas. Ah, muy feliz. Muy feliz que estén acá en el país. Yo cuando las vi, les dije bienvenidas acá a El Salvador, ¿verdad? La verdad es que nos alegra mucho ellas, aparte de ser suscriptoras del canal, ya con el tiempo se han convertido en amigas de la familia y amigas de los miembros del canal. Así que es una alegría, pues, tenerlas aquí con nosotros. Y, sobre todo, pues, también a... No puedo decirlo en... Hay que practicarlo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Tengo el ánimo de volver otra vez y más. Bueno. Así es. Aquí vas a encontrar un... Mira, estás en el país de la sonrisa, ¿verdad? Aquí todo el mundo smile. Todo el mundo sonríe. Y saludan. Y saludan. Entonces, bienvenida al país de la sonrisa, ¿verdad? Es uno, a pesar de los problemas que tiene nuestro país, es uno donde vas a encontrar gente contenta, alegre, dinámica, de ambiente. Siba lo sabe perfectamente. Entonces, hoy vas a ver y sentir por carne propia, como decimos, esa experiencia que solo la has visto nada más en YouTube, ¿verdad? Hoy vas a saborear unas ricas y deliciosas pupusas, ¿verdad? Así que, amigos, gracias. Acá estamos todos. Miren, ahí están los periquitos también probando por primera vez masa de arroz. Bueno, y aquí estamos, ¿cómo se llama la pupusería? Esmeralda. Esmeralda, que ya es la... Yo creo que me van a dar el carnet de membresía, porque ya a cada rato vengo acá. Pero bien, amigos, gracias por estar aquí, siempre en sintonía del pata de chucho. Vamos a estar también compartiendo material para el youtuber salvadoreño. Y, obviamente, les deseo que la pasen bien en su casa. ¿Cuántos de ustedes están extrañando las pupusas de arroz? Pues bien, ustedes estén pendientes de todas las aventuras que vamos a tener con Siba y su prima. Y para darle la bienvenida, lo hicimos así, a un estilo único, que son a través de las pupusas, a través de la gastronomía 100% salvadoreña. Así pues, me voy despidiendo. Y con estas imágenes de estas pupusitas ya hechas, vamos a pausar, porque quiero ver las impresiones de Siba y su prima probando por primera vez estas deliciosas pupusas. Aquí vienen las pupusas ya. La de queso con ayate y la de queso con oro. Bueno, muchas gracias, ya están las pupusas ahí, ya podemos repartirlas. Y yo quiero ver la primera impresión de prima de Siba, para ver qué tal. Esta creo que era la de jalapeño. La de jalapeño. La de jalapeño. Esta. 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 Esta caliente. Esta. 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 Aquí no hay. ¿Cómo no? Ahí está. Ah, aquí está. Ah. Me gustaría que pruebo, que primero la pruebe así, ¿verdad? Así. Así. Sin nada. Sin curtido, sin nada. Esta bastante caliente, ¿verdad? Miren qué delicioso esto, amigos. Esta es una. Uy. Va bastante caliente. Hay que dejarla que se enfríe si quieres un momentito, porque vamos a repartirlas más. Vamos a pausar para ver qué más podemos hacer por acá. También. Estos son los platos. Mira. Bien prácticos. Esto después solo se quita y se ocupa. Le gusta la de jalapeño. ¿Le gusta? Le gusta la de jalapeño. Ah, bueno. Ahí está el café. Ahí está el chocolate. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy rico. Muy rico. ¿Okay? Y bueno aquí vas Siva. Ya extrañabas ahí las pupusas? bueno que nos bueno ya habías probado la pizza verdad la pizza quiero ver los tacos verdad has probado también el churrasco argentino verdad y hoy te toco las pupusas salvadoreñas las pupusas bueno bueno amigos esto ha sido todo por hoy por el momento verdad las pupusas déjenme contarles algunos se pueden comer solas con curtido verdad o salsa también si por favor permita esto la salsa tenemos que hacer esto mira vamos a cambiar vamos vamos a ver algo